Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Gerard Piqué ha sido uno de los mejores centrales de la historia del Barcelona. Pero es verdad que últimamente su rendimiento ha ido claramente de más a menos. Sobre todo en partidos de máxima exigencia. Lo último, por ejemplo, el famoso 8-2 del Bayern. Gerard Piqué ha cuajado un partido malísimo. Lo que está claro es que el Barcelona, aparte de tener un problema de gol y que necesita un delantero, también tiene un grave problema a nivel defensivo. Le hace falta un central como el agua. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Fuentes cercanas al club acaban de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente hecho su primer fichaje del mercado invernal. Se trata de nada más y nada menos que del todavía jugador del Manchester City, el canterano Erick García. La operación final sería la siguiente. Erick García firmaría por el Barcelona en este mes de enero por cinco temporadas, a cambio de una cifra que rondaría los 8 o 10 millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.